bueno que dice la gente linda del canal, miren me encuentro ya grabando en venezuela ahora estoy dando una vueltecita aquí por katia, le voy a dar un breve recorrido de este lugar en que estamos, porque no ando solo esta vez, ando con mi tía vale 5 kilos señoras, 5 kilos por 7 bolívares vamos a hacer bastante jugo de marga vale 5 kilos, te matas por 7 bolívares 5 kilos, te matas por 7 bolívares 5 kilos, 5 kilos, te matas por 7 bolívares 6 x 6 bolívares ¡Suscríbete! Gracias. Gracias. Bienvenido a Mi Huella. ¿Cómo se llama esto aquí? Barquilla en mi huella, dejando una huella en tu corazón y en tu paladar. Bueno, ya saben. Estamos de amor. ¡Suscríbete! 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 ¿Está quemando? ¡No, no! ¡No, no!